Ay, que frío Distribución de grasa corporal Porque a veces hacemos todas las cosas bien Le metemos, hacemos la dieta, entrenamos Empezamos a perder grasa, empezamos a progresar Pero hay lugares del cuerpo Donde la grasa no se va y decimos ¿Por qué está pasando esto? Hoy vamos a hablar de por qué tenemos diferencias En cuanto a la distribución de grasa Distribución, difícil de saber De la grasa corporal en diferentes partes del cuerpo ¿Por qué cambia según cada persona? Porque hay gente que los dos quizá tienen la misma cantidad total De grasa corporal en el cuerpo Pero algunos tienen más grasa en una parte particular Y otros en otra Las razones de eso Y segundo, ¿qué podemos hacer al respecto? Si es que podemos hacer algo al respecto con eso ¡Fuck you! Diferencia número uno, género Las mujeres van a tender a acumular grasa muy diferente A como lo acumulamos los hombres Van a acumular generalmente grasa en la zona baja Glúteos y piernas Y los hombres más en la zona media Esto es más que nada por temas hormonales Las mujeres van a estar preparándose después de la pubertad Para tener un hijo Y tener nueve meses un bebé en la panza Y tener grasa en esas zonas Las va a ayudar mucho a alimentarlo Y que eso sea mucho más efectivo Y por otro lado los hombres al acumular grasa mucho más en esta zona También tienen el riesgo de acumular grasa visceral Que eso es grasa que no está, no es subcutánea No está abajo de la piel, entre la piel y el músculo Sino que está atrás del músculo de la pared urbinal Mucho más cerca de los órganos Y eso es mucho, si se acumula Es mucho más propenso a traer problemas de salud Y algo que se ve muy clarito como evidencia Es antes de la pubertad Cuando somos más chicos en el colegio Cuando todavía ni los chicos ni las chicas Las chicas empiezan mucho antes Pero todavía no entramos en la pubertad Van a ver como generalmente Los chicos y las chicas tienen una distribución de grasa muy parecida Y después cuando empezamos a entrar en la pubertad Empieza a verse mucho más este cambio Donde las chicas empiezan a tener grasa más en la zona baja Y los chicos más empiezan a acumular en esta zona Y la razón número 2 Es un poquito, un poquitín más científico Nos vamos a notar Pero es importante que lo sepan Tenemos una forma de comunicación en nuestro cuerpo Que es a partir de señales eléctricas Y otra que es a partir de señales neuroquímicas La segunda básicamente son sustancias Que van viajando por nuestro cuerpo Y si encajan en ciertos receptores Esa es la famosa llave que nos enseñan en el colegio No sé si a todos les enseñaron Pero es la llavecita Y cuando estas sustancias entran y encajan bien en un receptor Se genera una reacción Está diciendo a nuestro cuerpo que tiene que pasar tal cosa En nuestro cuerpo tenemos dos receptores Los beta 2 y los alfa 2 Los beta 2 básicamente promueven la pérdida de la quema de grasa Y los alfa 2 por el contrario Bloquean de cierta forma la pérdida de grasa o la quema de grasa La cantidad de receptores que tenemos en nuestro cuerpo Varía según la zona particular de nuestro cuerpo Por ejemplo, las chicas pueden llegar a tener 9 a 1 en cuanto a relación de beta 2 contra alfa 2 Es decir, un beta 2 cada 9 alfa 2 Que son los que bloquean la pérdida de grasa Si eso es lo que pasa en la zona baja para las mujeres o algunas mujeres Fíjense lo difícil que les va a hacer a ellas quemar grasa en esa zona Y eso puede pasar en un montón de diferentes zonas de nuestro cuerpo Por eso hay gente que quizá en los brazos pierde grasa mucho más lento que en los abdominales O al revés, en los brazos pierde más rápido pero en los abdominales le cuesta Y eso va variando mucho Entonces, más allá del músculo, de la musculatura que tengas Más allá de cuánto tiempo hayas entrenado Más allá del programa que estés haciendo Más allá de todo, todo lo que estés haciendo dentro del fitness Tu genética particular con respecto a los alfa 2 y los beta 2 Va a ser tuya y nada más que tuya Puedes estar haciendo la misma dieta, el mismo entrenamiento Tener la misma cantidad de masa muscular que una persona Medir lo mismo que la persona Pero, si el beta 2 y el alfa 2 en relación son diferentes Y eso va a ser siempre así No va a ser lo mismo en cuanto a la distribución de grasa que vas a tener con esa persona Por eso es muy muy importante tener en cuenta que no importa Qué es lo que hagamos, qué ejercicio estemos haciendo La grasa no se pierde de forma particular o específica Si nosotros entrenamos más abdominales No vamos a perder más grasa abdominal Vamos a estar trabajando los músculos abdominales Es decir, los podemos desarrollar Pero nunca vamos a poder hacer ejercicios para que solo quememos grasa De esta zona o de cualquier zona en particular Eso es eso, preciso, conciso, el grano Corto, pero me pareció muy importante igualmente que lo sepan Y que lo tengan en cuenta Perdón si les rompí alguna esperanza Que tenían de hacer mil millones de abdominales Y sacar la grasa de los abdominales o lo mismo con cualquier ejercicio y cualquier parte del cuerpo Hay diferencias genéticas y las diferencias genéticas pueden ser muy muy grandes Hay gente con dos meses entrenando, quizás comiendo para la bosta Chicas que comen cualquier cosa, McDonald's, chocolates y casi no hacen ejercicio Están perfectos los mismos con chicos Que no es sostenible igualmente por 20 años, los quiero ver después Pero sí, hay diferencias genéticas y pueden ser muy muy grandes Y si te sacaste la lotería genética, buenísimo Si no te la sacaste, bienvenido al club del 90 y pico por ciento de la sociedad Que no esté en ese lugar Pero sí sabéis, y esto es muy importante Que sí o sí podés llegar, sí todos, absolutamente todos Podés llegar a ese 10, 12 por ciento de grasa corporal Que te ves perfecto Estéticamente podés llegar a cosas muy buenas No importa en la situación que estés ahora ¿Vas a tener que poner más esfuerzo? Sí, seguramente Pero al fin y al cabo quejarte Si es que te quejas y no te quejas, buenísimo Pero si te quejas, quejarte de entender que no es práctico No tiene sentido Ay, esta persona está... no hace nada y mira cómo está Ay, ella come lo que come y yo como un media macita y me pongo así ¿Y? Hacer eso es básicamente poner excusas Y darte tiempo y maquinarte Y alejarte de lo que en realidad podrías estar haciendo Empezar a ir al gimnasio O emprolijar tu programa de entrenamiento Si es que estás entrenando pero estás yendo a veces sí, a veces no O empezar a comer mejor Empezar a organizar tu alimentación, tu dieta Lo que sea que tengas a hacer y sabes Que tenés un montón de cosas que podés empezar a hacer Y te aseguro, te aseguro Que empezar a hacer lo otro Empezar a tomar acción, empezar a moverte Empezar a hacer cosas para mejorar Te va a hacer sentir mucho mejor Estar mirando lo que otros Cómo están otros, cómo están, qué están haciendo Pero lo que sí significa eso es que vas a tener que estar haciendo cosas Y que si no te salen va a ser tu culpa No va a ser la culpa de Ay, mira cómo está ella o él Que está perfecto Porque te podés equivocar y podés seguir y podés mejorar Pero ahora sí ya no cae más en los otros No es mirá, mirá, es mirame O vos, a vos mismo es yo me miro Y digo, qué estoy haciendo, qué puedo mejorar Eso fue el video por hoy Ojalá te haya servido Te haya gustado Si fue así, dale pa' aquí Me gusta Suscribite al canal de YouTube Va a haber más videos Va a haber más contenido Va a haber, te podés suscribir a nuestros 15 días gratis De programa de online fitness coaching 15 días para probarlo Ver qué te parece Si te gusta, si es algo que te sientes cómodo Son programas de entrenamiento online No te armamos tu programa de entrenamiento Si necesites peso corporal O entrenamiento en el gimnasio O entrenamiento, un mix de los dos Un plan de alimentación según las cosas que a vos te gusten Qué te gusta comer Qué no te gusta comer Obviamente no se va a incluir Y según también obviamente el objetivo que tengas Si es bajar de peso Si es subir masa muscular Etcétera, etcétera, etcétera Todo eso lo armamos nosotros Esto fue el video Esto es todo Esto es Wopak Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!